Y muy buenas a todos, aquí Karl Lenz desde VeryHardSocialGaming. Y vamos a continuar con nuestra aventura a Permadez, con la piel de percepción, a punto de que esté la horda ya cerca de nosotros. Quedan unas horitas de juego, unos minutos de la realidad. A ver, que el otro día no comprobé lo del micrófono y la cagué y estuve todo el rato grabando sin voz. Y luego le he tenido que hacer una retransmisión en off. La voz en off, a ver. Parece que sí. Se ve y parece que se escucha. Vale, ok. Correcto, pues ahora sí. Bueno, pues eso, estábamos a punto de terminar esta mierda. Entonces, rápidamente. Estoy pensando que en vez de pegarlas tanto, las voy a separar un poco. Voy a poner un rollo... Uno, dos, tres, ¿no? Un rollo así, por ejemplo. Uno, dos. Espérate, ahora tenemos bloques. Tenemos que aplanar. Vale. Habería, hemos dicho que uno, dos y tres. Ahí. Otro ahí, por ejemplo. Bueno, espérate. Vamos a hacerlo siempre avanzando hacia adelante. Por tanto, ahí. Luego, aquí en el medio sería... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí más o menos. Vale, vamos a ver. Vayamos viendo. Traigo aquí. Y vamos a hacerlo a la inversa, ¿vale? O sea, de este a este. Y así se van cruzando. Entonces, yo ahora tengo que... ¿De cuál lo sacamos? Este vendría para acá. Pues, de este mismo, ¿no? Como he dicho que he cruzado, por lo tanto, aquí. No. A ver, espérate. Ahí. Ahora, de ahí viene para acá. Ok. Perfecto. Ahora. Pinchamos en este. Aquí. Y de aquí... Bueno, espérate, a ver, no lo hemos puesto, claro. Lo que sé, más o menos... Ahí, ¿no? De aquí a cruzado. ¿Vale? En siete. Uno, dos y tres. Ahí y ahí. Entonces, ahora... Espérate, porque tenemos que... Meto las escaleras. De aquí. Y de aquí a este. No puedo. Ahí. Madre mía. Qué exageración es el ruido de... De la tormenta esta de los zombies. Porque es una tormenta de zombies, básicamente. Tormenta de zombies. Vale. Ahí. Aquí. Y ahora habría que poner aquí, pues, lo mismo otra vez. Bueno, otros dos. Rollo. Ahí. Y ahí, por ejemplo. Y de este... A este. Ahora nos quedan tres. Quedan tres. No nos va a llegar, pero bueno. A ver, sería de aquí. Aquí y aquí, ¿no? Y ahora subimos. Y lo vamos a enchufar desde este, por ejemplo. Lo traemos hasta a este. Y de este... A este. ¿Vale? Y ahora... Lo mismo. Dame otra vez. Vienes para acá. ¿Vale? Nos queda uno. Nos queda uno. Este va a tener que ser en línea. Este no lo vamos a poder hacer doble. Así que... Lo ponemos tal que... Ahí, por ejemplo. Y hemos dicho que viene de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Porque no podemos poner otros dos bastones nuevos. Ahí está. Ya tenemos todo, aunque está un poco caótico. Pero a mí me vale. Luego, los pinchos. Pinchos. Todo lo que pueda poner, pues se pone. Vale, por ejemplo, aquí. No tenemos tampoco muchos, pero bueno. Ese por ese lado. A los de fuera... De fuera paso. A ver... Tenemos las escaleras provisionales, que no me sirven. Pero ya está. Tenemos aquí otras escaleras. Fuera también. Ahora ya en el último momento, cogemos esas y las quitamos. Vale, por aquí. Esa no la van a romper. No creo que quieran entrar por ahí. Vale. ¿Cuántos quedan? Ocho. Venga, tres por ahí. Bueno, por ejemplo... Por aquí. Vale, aquí no tenemos escaleras. Solo tenemos esas, ¿no? Vale, perfecto. Pues... Vamos a recoger las cosas. Y nos vamos a ir preparando. A ver, aquí no teníamos nada más que... Bueno, ni siquiera, porque lo tengo en esa. Vale. A ver... Esto me lo voy a llevar. Porque ahora tengo que hacer unas mejoras dentro. Pero bueno, eso ya va a ser en el último milisegundo. Vamos a ir dejando las mierdas. Pero bueno, no las he dejado en la moto. Pues mira, déjalas en la moto. Vale. Y las ganzúas también. Luego. Las herramientas fuera. Al pico... No me quiero arriesgar a no llevármelo. Porque tengo que hacer unas cosillas ahora. Si me da tiempo, claro. Vale, tal, 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 tal. Material. Vale, tal, 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 material. De hecho es mucho material. Vamos a dejar... Esto lo dejamos. Vale. Armas. No necesitamos de aquí nada. Me voy a llevar esto, si acaso. El resto paso. Ahora. Alas. Alas. El resto también. Vale. Además tenemos estas que no se nos olviden las explosivas. ¿Qué más? Cosas para curarme. Rollo. Rollo uno de estos. Rollo uno de estos. Y rollo uno de estos. Bueno, espérate. Vamos a coger las mieles. Las mieles del éxito. Vale. Tenemos comida. Tenemos bebida. Tenemos balas. Tenemos material. Tenemos una movida para arreglar. Esto lo puedo dejar aquí. Y el resto me lo voy a llevar todo. Me pondría las gafas de experiencia, pero... Me interesa más tener las habilidades bien puestas. Porque ahora mismo, creo recordar que ahora mismo no me influiría perder un punto. Porque en percepción tengo ocho. O sea que nos quedaríamos en siete. Y no hay nada que valga ocho. ¿Verdad? No hemos perdido nada, ¿no? Vale, pues las gafas las vamos a dejar aquí. ¿Qué más? Balas, tal, 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 tal. ¿O sea, acaso gasolina? Déjame meter otro motor. Porque creo que a lo mejor se nos ha ido la pinza con lo de las baterías. Y tú no tienes gasolina, pero tú sí, ¿no? Oh, no tenemos más gasolina. Pues la gasolina que hay es la que hay, venga. Bueno, espérate. Con esta moto mejor. Por si tenemos que escapar, con esta moto se escapa mejor. Tenemos poca gasolina, pero... A ver, mirando pa' allá. A ver. Estos eran, no sé cuántos patios eran. A ver, voy cogiendo... Bloques. Y fuera. Vale, y esto de aquí tenemos que arreglarlo, que no está hecho. No tengo madera. ¡Ah! ¡Error! Bueno, de todas maneras, a priori estas ventanas no nos deberían preocupar. Preocupar es lo de dentro. A ver. La vida máxima es 50. Bueno, yo te voy a meter otra por si acaso. Sí, mira. Lo íbamos a necesitar. Venga, y ahora aquí... Aquí no hemos puesto... Pero espérate, los podemos hacer en un momento. Hazme... S20, por ejemplo, de estos. Va a ir lento, pero... Podemos ir usando estas también. A ver. No hemos puesto ninguno, ¿no? Pone ahí. Ahí. ¡Mierda! Vale, ¿dónde está el hormigón? Aquí. Copiame esto. Vamos a 27, venga, que nos da tiempo. ¡Venga, que nos da tiempo! Copiame la rotación. Ahí. Vale, todo eso está. Ahora. Todo eso mejorado. Vean, los lados no los hemos mejorado. Y eso es una cagada muy gorda, pero bueno. Porque van a intentar entrar por esa diagonalidad. Vale. ¿Qué más? Vamos a intentar... Hay que mejorar todo esto, igualmente. No, bueno, todo esto no, porque todo esto lo que quiero yo es romperlo. Mierda, tampoco tengo yo puestas estas. A ver, copiame... Copiame eso y copiame la rotación. Pónmela ahí. Y luego... Desguázame esto. Tenemos que hacer un hatch. Y... De 15 minutos, 15 minutos. Lo que me dé tiempo a hacer, lo hago. De 15 minutos, 15 minutos. Venga, un hatch, rápido. Claro, es que tampoco puedo ponerlo... Nada, no se pone, de momento. Preparados. Preparados. Encendete, boludo. Por este lado. Pues venga. ¡Venga! ¡Venga! Venga, no se meten Parece que no se meten Vamos a escupen Venga, están empezando a acumularse Vámonos al laberinto Laberinto Venga, chavales Venid para acá ¿No venís o qué? ¿Están intentando subir? No, no Ya vienen, ya vienen Venga, amigos Estoy aquí ¿No se van para allá? ¿Qué pretendéis? Amigos No sé por qué os vais para allá ¿Qué golpean ahí? ¿Entra por este lado? No lo han chiendo A ver, vamos a ver qué están haciendo Son unos liantes ¿Qué golpean ahí, tío? No entiendo No estáis acumulados Menuda leche Me ha dado El hijo de perra Este Parece que ya la electricidad Ah, pues sí Vamos a usar un poquito de escopeta Que yo creo que también Vamos a cagar, hombre No se sube Vamos a subir Yo creo que ya los tenemos a Tenemos aquí abajo ¿Por qué se van para allá, tío? Van a terminar entrando por arriba Tengo miedo, eh Pues muy bien Sí, esos están estropeados ya A ver, no habrán roto para allá Algo, ¿no? Están como un poco atontados Yo creo que es que no saben ni a dónde ir Vaya, lío Ah, no te vayas Vale, hemos cortado la cabeza Ya que ahora están viniendo Para este lado Hola No te atreves, bellaco A ver cómo está la cosa por aquí dentro Tengo que comer Por cierto Pues no parece que les guste mucho Venir aquí a la ventanuca, ¿eh? Los mamones Supongo que como hay mucha parte de cobelectón Pues les tienta hacer otras cosas, ¿no? Digo yo Amigos, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Voy tres, voy tres Estoy escuchando, voy tres No los veo por ningún lado Estaba escuchando hace rato No los veo ¿Sigues vivo? ¿O ya no? La cantidad de leñadores han venido Lito perro Uf, qué dureza No de perritos Bueno, bueno, parece que no paran Ya, lo haces Pues ya Yo Pues ya Y Ya Ya Sí Es Lo Y Está Lo Site ¿ Bus muere calvo zombie calvo el pelado me mira lo que duran me gusta subirse de torres estos dos de este lado ahora he escuchado otro otro zombie otro buitre zombie coño que resistente ha sido ahora se le ha electrocutado a alguien y 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 a mí ya como aguanto ese perro me ha estafado un poco ya no queda casi nadie va a terminar vamos creo yo ah ¡Listo mamón! Pues no, no se termina Pensaba yo que sí A ver Se han roto Nada más que eso, ¿no? A ver, una bombita, venga Venga, amigos ¡Listo mamón! Venga, que aguanto, aguanto Nadie puede, nadie puede Pues parece que viene un pollo de peña de repente ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que me la lían, que me la lían! ¿Cómo van tan a saco hoy? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esos no, y esos tampoco. Vale. Bueno. A ver. De estos de aquí, supongo yo que es... No sé si es que se lo han roto. A lo mejor no siquiera se han roto. A lo mejor simplemente... Pues... Se han estropeado, ¿no? Ah, no, mira, aquí los han roto. Los dos de aquí los han roto. Bueno, dos... Tres... Y el resto han sobrevivido. Pues guay. Vale. Está claro que tenemos que plantearnos esto de otra manera. O sea, a ver, ha funcionado, pero... Pero esto hay que mejorarlo de alguna manera. Subirle a lo mejor un nivel más de agua para que tengan que ir más puteados. Y facilitarles más el camino de alguna manera también. Han dejado todo bastante tocadillo. Bueno, no ha estado mal. A ver, vamos a recoger las cosas. Oto, ven para acá. Vamos a ver. Sube arriba, amigo. Bueno. Acá. Vale, dame todo. Y no quiero piedra, pero sí quiero comer el stoutón. No quiero la madera esta de mierda, pero quiero esto. Y... Bébete un café. Y qué más. Y come. Vale, vamos a arreglar un poquito lo que podamos. Así a lo fácil. Hay que hacer una huida hacia adelante. Yo sigo creyendo en el laberinto. No me ha dado motivos para no creer, excepto la primera vez. Vale, por aquí dentro más o menos está todo, ¿no? A ver esto. Piedritas. Opiame la rotación. Madre mía. Y de hecho, en vez de poner un hatch, lo que habría que poner es una... Una escotilla de estas de... De búnker. Escotilla de búnker. Y... Y luego... A ver, la soledad tendría que ser por el otro lado, claro. Ese es el error. Que yo he puesto la escalera continua, pero esto hay que cambiarlo. Habrá que ponerlo al otro lado. O sea, ahí. La estructura está de torre. Me sirve, incluso aunque haga la huida hacia adelante. En un momento dado se puede usar solo como torre y ya está. Vale. A ver. Esto ya no lo puedo quitar porque necesito ya el hacha. La moto está aquí. La vuelta, amigo. Vamos a coger la minimoto. Que tú chupas mucha gasolina. No tenemos. Así que de momento... Bueno, vamos a dejar eso ahí. ¿Te dejé la puerta abierta? No, porque ya había venido, ¿no? No sé. Si dejé la puerta abierta fue un error, desde luego. A ver. Esto desguázamelo. Y aquí quiero que me metas esto. La pistola. Esto. Lo de guázamelo también. Eso de ahí. La inyección. Creo que el resto es todo para mí, ¿no? A ver, la miel también. Déjala. Balas. Uf, nos hemos quedado casi sin balas de la buena, este. De baresas. Me voy a llevar esas luego. Pero me faltan... ¿Cuántas balas de cartucho hemos gastado? Hostia, pues hemos gastado, ¿eh? Hemos gastado, pero mucha cantidad, ¿eh? Ha sido... Poca leite. Para ver mis cosas. ¿Dónde estaba? Las tenía aquí, ¿no? Esto para afuera. Picos sí. Qué pocos cartuchos nos quedan. Me parece sorprendente, de verdad. Por ahí, dame la madera. Creo que eso es todo, ¿no? Una birra. No quiero. Vale, entonces no tenemos más balas, ¿no? Ni de cartucho, ni de nada. Por cierto, ¿cuánto cuesta un cartucho? Otro de pólvora, uno de papel. Vale. A ver, ¿dónde está la minimoto? Aquí. He dejado cosas por hacer, ¿eh? Hemos quedado un poco igual, porque son bloques un poco así random. Vale. A ver. Tenemos que romper. Primero los hatch. Vale. Ahora quitamos... Vamos a reparar. Eso ahí. Y ahora me das bloques. Ah, bueno, no. Bloques, no. Oh. Esta movida. Vale. Y ahora, dame el hacha. Y no hay nada por ningún lado, ¿no? Venga, estamos por aquí. Tenemos la armadura rota, que tampoco me he fijado en eso. ¿Por qué no se me queda en la rotación? Ahora. Bueno, 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 bueno. Supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que hay que buscar comida, pero también que hemos sobrevivido. Vale. Aquí sería la entrada. Aquí sería la entrada, ¿no? No sé, lo que es en el medio. Ahí está. Ahora dame los bloques. Escalerita. Ahí yo ya llego, ¿no? Eh, espérate. Dame. ¡Presado! ¿Quién? ¿Se ha roto? No, no sé qué es lo que... Esto no sé de dónde viene. No sé, yo no veo ningún bloque roto. A lo mejor uno de los bordecillos estos puede ser, ¿no? Seguramente. Bueno, pues... Estaban mal colocados. A ver, hay que hacer un hatch ahí, encima. Hay que hacer un hatch ahí, encima. Ahora yo, aquí arriba ya puedo subir, ¿no? Vale. La que se llaman two hatch. Two hatch on the stretch and the block. Y ahora, por aquí dentro... ¿Cuánto tenemos de cobel? Hazme... Yo que sé, hazme 100, por ejemplo. No pienso mucho. Hazme 50. Vamos a empezar a reparar. Vale, por ejemplo. La pala me la quitas. Eso lo ponemos ahí. Este lo deberíamos poner sólido. Madre mía, voy a morir. ¿Pero qué está pasando? Bueno, ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya sí. Ahora ya volveremos a empezar. Volveremos a empezar. Ha sido un adendo, realmente. Este capítulo ha sido un adendo. Bueno, este y el anterior. Madre mía, ¿pero qué ha pasado ahí? De repente una manada de 800 millones de perros. Nada, que no nos ha funcionado la partida, tío. Es una partida de estas que dices... Que no, tío, que no. Que no, tío, que no. Que no, tío. Pero me ha parecido ahora mismo, o sea, el ataque de... El ataque de la manada de... ¿Cuántos perros nos han atacado? Si es que habrán sido... Habrán sido a lo mejor 10. A ver, ¿cuál es el level stage? Seguimos en 81, tío. No tiene sentido. Hay, ahora desaparecéis, ¿no? Tienen que estar para aquí. No tienen que andar muy lejos. ¿Muyores perros? Que a saco ha sido el juego, ¿no? O sea... Me he quedado flipado, ¿eh? Me he quedado flipado. Madre mía. Pues nada, hemos llegado al día 29, ya está. O sea, realmente el juego quería matarnos. Nuestra build es una mierda, porque es que es verdad que tenemos una build de mierda. O sea, en general... Fíjate, es que tenemos todavía chatarras. Encima, el arma mejor que tenemos es el rifle. Y el rifle no funciona demasiado bien. No sé que esté siempre hiperprotegido de la vida. Y, pues nada, lo vamos a dejar aquí y ya está. Y empezaremos otra partida. Y lo haremos de otra manera. Hemos hecho la build de percepción, hemos hecho la de inteligencia. De todas maneras, yo ahora estoy dándome cuenta de una cosa y es que en este juego ahora hay habilidades que son más importantes en este alfa que en otras, porque... Por ejemplo, para conseguir material, por huevos necesitas fuerza, tío. O sea, que tienes que hacerte una build de fuerza. Y luego, pues por ejemplo, yo qué sé. Fuerza obligatoria. Si antes la que era obligatoria era fortaleza... No. Si antes la que era obligatoria era fortaleza por el tiranosaurio sexual, ahora es fortaleza, pero por otras. Y habrá que hacer una build un poquito más equilibrada o lo que sea, porque es que esto no tiene sentido a nadie, pues nada. Merecíamos morir y punto. Pues aquí lo dejamos. El final, la muerte. Empezaremos otra partida de todas maneras. No mañana, porque mañana seguramente jugaré el pre y pasado, pero dentro de dos o tres días y ya veremos a ver cómo lo hago. Así que nada, muchas gracias a todos por vernos. Ya sea aquí, en YouTube, en Diferido, en directo, en cualquier medio de vuestro alcance. De verdad que gracias por estar ahí, gracias por existir y gracias por el apoyo. Sea el que sea, tenéis una semana maravillosa. Seis muy felices, conseguid todo lo que queráis. Y aquí, si queréis, estaremos otro día para el arte que nos une a todo, el arte colectivo, este arte que son los videojuegos. Muchas gracias y hasta luego.